hola si el chino gamer y hoy vamos a grabar gratis destrucción ya saben lo que lo que es casi forma y solamente que le faltan los gráficos y las armas y y ser popular y otras cosas pero como no puedo jugar fortnite pues voy a voy a jugar estos voy a jugar este jueguito que se llama creative destrucción que es como un battle royal y todo eso y bueno chicos hace ratito estaba jugando una partida y casi ganaba así que espero que esta partida gane y sea la recompensa por no haber ganado una partida y andaba jugando bien pro pero pues si no aquí tiene bastantes como una que te hace inmóvil otra que te hace que te matan algunas y así es casi como una copia de fortnite solamente que con cosas especiales y todo eso y bueno chicos ya voy a empezar la partida esto es como algo de las personas que tienen como mejor ropa no me voy a ir por acá y que más ah ya no me han dicho retos de este juego que pues yo juego me pueden hacer retos de lo tipo lolito de matar a ganar una partida con pistola y todo eso pero pues no me han dicho nada y pues no hago nada bueno acabamos cayendo una cosa que deberían que deberían de hacer es ponerle nombre a los algunos lugares como si tienen bueno pero así como en fortnite así que lo tienen encima porque pues yo me confundo y no se cual es cada lugar me han matado muy rápido y bueno entonces vamos a otra partida pues porque hay también una cosa es que tiene baile el juego eso ahí sí como que es me sigue justamente el juego pero pues no me gusta el juego pues porque no usa tantos requisitos o bueno eso más bien mi computadora es una pos basura y no no puedo jugar bien al juego me permite esto es como la gente que tiene mejor ropa o si mejor ropa y eso no por ejemplo ese tiene una la delta y una skin de un arma y así pues por eso lo ponen como mejor no es nada así como de mejor jugador o bueno eso quiero creer yo o quien sabe pero yo digo eso verdad si yo lo digo pues si porque yo creo a ver había un lugar ah ya lo vi está muy lejos este lugar es uno de los que más me gusta ir pero pues como no estamos cerca y me da me aburre ir hasta allá pues mejor vamos a este pueblo ah no me parece es que están en una montaña y ya vimos un cofre localizado y lo que más me gustó del juego es que te indica que donde hay un cofre donde están disparando y todo eso a lo modo PUBG que eso también pero también tiene diferentes tipos de granadas como esta que solamente va en una dirección recta así miren la lanzo y justamente cuando choque con algo va a explotar o no sé si tiene un límite tiempo ah bueno ahí supuestamente tendría que haber explotado pensé que había visto una persona allá pero no no era nada bueno chicos aquí en lugar de de diferenciarte entre madera piedra metal y eso te te lo hace como pues no sé como un cubito ahí arribita allá bueno allá arriba en la izquierda lo estarán viendo que como que se hacen cubitos cada vez que quito una cosa un pozo creo que es como materia prima o algo así algo se ve acá eh donde está miren a quien sabe que es pero bueno yo le digo materia prima así que bueno si yo le digo así pues hay ningún problema donde hay gente que por acá se vio disparo o bueno se vio arrimita las coordenadas disparos bueno estas cosas las cosas estos ositos que ven así lo que hacen es darte como más material así para construir esto esa como un trampolín lo que es un gemelo oh ya lo vi muerto muerto a mi no me voy a llevar dos escopetas así que eh ok oh no se que es eso ok agarro todo el loot tú puedes hacer eso que era lo que tenía que era lo que tenía bueno vamos a construir eso una colmena lanza al enemigo una ah ok una bomba de gas ah ok no quedan a los enemigos o se ven disparos por allá eh cuidadito o bueno yo porque están oh ya lo vi muerto bueno chicos ah creo que esto ya les dije en un video y es que la mayoría de las cosas bueno la mayoría o la mayoría tampoco pero casi todos son son estos como se llamaban bots para los que no sepan que son bots son como robots que hacen pues que si viene la partida así que dan pues que no se tarde tanto yo digo que esto lo tienen todos los juegos incluso por acá hay a veces en los que se ve gente que pues no sabe jugar los bots son así como pues personas que pues se meten o sea que el creador del juego los mete a una partida pues para ya saben ¿no? para que se complete y así pues para que sean ya las 100 personas y así pero también estos bots no son así como que no sé que jugadores inteligentes o algo así sino más bien son jugadores que no saben nada y se mueven así y se mueven así todo como que pues no saben nada ok son todos noobs como yo la primera vez que jugué al juego de hecho la primera vez que jugué este juego gané así que pues estuvo bien ¿no? para mi primera jugada en este juego digo en este bueno en este juego ya estoy ni me acuerdo el nombre de los juegos y bueno mmm ahí arribita te aparece eso lo de la quien ha matado a tal y así mmm no puedes verte por allá o bueno yo te voy por allá oye ok muerto vámonos 4 kills llevo ahí donde está la mapita al ladito ahí ahí dice ahí 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 dice cuántas derrotas llevo ok aquí no hay nada así que nos vamos aquí en lugar de decirle bueno yo le ahí se le dice aquí se le dice trampolín en Fortnite no me acuerdo como se llamaba es algo parecido bueno es lo mismo pero más barato lo mismo pero más barato lo mismo pero más barato mejor de esta clase chidota bueno ya me voy a la base la base oh ah pensé que había gente a mi lo que más me gusta de los battle royale es pues conseguir kills pues para no sé como que me siento mejor y así a ver a ver vamos eso esas cosas son como pues vamos a llamar ¿no? ahí como como escudo como yo ya lo tengo lleno ahí arribita de la vida ahí ven una una barrita amarilla pues eso es lo cosa que te indica si ya está lleno el el escudo o le falta un poquito también existen unas cositas para para guardarte los escudos porque no los puedes llevar en la mano pero como yo no los tengo pues no me los puedo llevar no lo mismo uy casi me tiro ah pues venga hay gente si veo más cositas que no sepan que es yo ya les digo ok como como algo que aparece un gemelo tuyo que es igualito a ti pero que queda quieto y es como para distraer a la gente para que se confunda y ya tu te quedas así escondidito de hecho yo una vez mate a una persona con eso se imaginan que una persona cree cree un torneo de este juego y que me inviten un ancho serial de lo mejor pero pues algún día harán un evento de esto y que se desee anda me hice me hicieron agarrar un arma que yo no había agarrado pero bueno es esta scar vean es que lo peor es que es gris por lo menos si fuera verde ahí no me fijaría pero es gris y ya saben que el gris es como un color de que pues pues si que casi no quita daño y por aquí hay digo que aquí que por aquí hay gente pues por acá hay un cofre y esos cofres no son los cofres que desaparecen normalmente en todo el mapa si no son cofres que dejan la gente cuando muere por ejemplo si a mi me matan yo dejo un cofre con todas mis cosas con con mi scar con mi escopeta mi cosa esta mi tira mi mira térmica y eso y las granadas y todo eso menos el escudo eso si es si es que lo tengo pues ya saben aquí en la mano con ya saben ay con ya saben la cosilla esa que les dije que los puedes guardar pues ahí si los deja pero no los tira y bueno hay acá ah no quiero mi gorro de rana y no me acuerdo como conseguí este gorro de lana de lana de rana no me acuerdo donde pero o si lo compre creo pero permanente hombre hay 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 un botiquín creo creo que es y bueno por aquí no hay nada no me esperaba que hubiera no me esperaba que hubiera gente pero vamos vamos hice otra 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 tranquilo a veces se me buggea y es que no a veces no aparecen las las cosas vamos a producir otro mientras listo vámonos listo no al parecer ya no hay gente por a lo mejor son bots que están escondiditos o noobs ya saben y no llego ah no si llego bueno por lo menos no llego chido ah pero es de rafagos bueno de todos modos a mi me gustan todas las armas las de rafagas las de no se no se ah bomba de aire esa trampa nunca la he usado pero no se si mata o o no se no se que hace esa bombita y bueno chicos si se que este video esta durando mas pero pues es porque no hay gente y no hay gente que me mate es que yo la mate para ganar la partida y me quiero hacer bastantes kills a ver a ver por que con su ayuda rango a ver 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 no se como no re si viene ningún daño de esas trampa a ver ahí vamos a a ándele ándele muerto joder me falta la persona ya que? yo lo construí eso y eso ahora ahora vamos a buscarlo ah ya lo vi como se nota que es un noob que acaba de entrar al cero jaja a ver muerto 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 por aca hay una persona que se estan viendo los pesitos al red y ya lo vi la saco boom ya lo he matado ya lo he matado chavales chavales chicos ah ya lo vi ah ya había una persona ándele le di me emociono mucho cuando le doy a una persona se ven después por allá uy ya lo mataron no se ve nada ni una persona que esté esperando de por allá como nos corre es y ya se me cobraron las balas no 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 muerto vamos llávatelo me escuchan pasitos no no No, 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 no. No, no, no. A ver, mejor me cambiaré de arma, pues porque es un chido. A ver, ¿aquí qué hay de legendario? Ah. Dice que me en el soporte lo agarro, pero bueno. Eh... ya voy a prisa. Ahí viene la tormenta. Eh, no. Ah. No, pues es lo único. No, mejor no me llego. No me gusta el arma. A ver. Había un vato que estaba esperando con explosión. No sé si fueran... Granadas o qué. Por acá hay una cosa. No, no. Muerto. Bueno, rápido. A ver, chistosas. No manches. Uy, Dios. Pura basura. No, espérate. No, no se caiga. No es nada. Vamos. 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 Corre. Ay. Ahorita llegando, me curo y rápido. Bueno, primero me quiero matar a esa persona que no se ha dado cuenta de mí. deer, knife, pen anvil, oye. Todo bueno, amigo. Todo correcto y yo que me alegro. No toques. No! Majos. No, no. A ver... Mucho. No, no. Pero no tenía Ninguna chida Pero chicos Me voy a la zona o mato a esta persona A estas personas Ahí lo veo Eso, le di el último disparo yo Lo que aún necesito ahora es un Explosivo O una granada Un arma explosiva o una granada O algo así Porque no, pues porque me gustan los explosivos Pero aquí hay una persona Yo lo estaba viendo Era rojita Ahí está Ahí se fue Ah Ya lo vi Eso Vamos, dale Dale duro Dale Ah, me robaron la kill Pero donde Donde es No importa Que hay en la zona Vamos Uy, 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 uy Que allá arribita Ahí No nos corre Eso No No Estás bien Pendejo Bien Pendejo Bueno chicos Espero que les haya gustado Si Sé que algún día Ganaremos Una partida Y no será Hoy Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Like, compartan Suscríbanse Y hasta la próxima Chao Chau Chau